En el barrio Kennedy de Valledupar fue capturado un hombre señalado por el supuesto delito de maltrato intrafamiliar. Se trata de William Fuentes Martínez, de 58 años, quien mediante labores de patrullaje, registro y verificación de antecedentes a personas, en dicho sector fue capturado mediante orden de solicitud por el delito de violencia intrafamiliar agravada vigente. Fuentes Martínez fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes. En el barrio Nueva Colombia de Aguachica, Cesar, fue capturado en flagrancia el ciudadano Jackson Lloreignis Rondón Palacio, de 27 años, a quien se le halló un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 artesanal con un cartucho. El capturado y el arma de fuego incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía en turno URI de Aguachica por el delito de fabricación, tráfico, porte o tendencia de arma de fuego o porte de municiones. Te presento la bandeja paisa, aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te deja a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.